mis queridos hermanos que no se acuestan sin antes escuchar el proverbio para cada noche son muchos los vídeos que hemos subido a nuestro canal para que escojan el que quiera pero el de esta noche es muy especial para tener una experiencia nueva con cielos abiertos te invito también mi querido hermano hermana que ahí coloquen ahí en la manito izquierda un me gusta hasta que quede azul la manito sí y suscribirse es importante colocar un clip en la campanita para tener el alerta cada vez que subimos los vídeos a nuestro canal ahí tenemos variedad de vídeos si tienen alguna petición muy especial el ministerio intercesión orará por ti por tus necesidades pueden enviarnos la al número de whatsapp trescientos once cuatro noventa y cuatro noventa y tres noventa y uno o al correo electrónico pucomin arroba gmail punto com la sabiduría comienza en honrar al señor los necios desprecian la sabiduría y la instrucción proverbios 1 7 honrar al señor trae gloria satisfacción alegría y una corona de gozo honrar al señor alegra el corazón trae gozo alegría y larga vida al que honra al señor al final le irá bien cuando muera todos hablarán bien de él el secreto para permanecer en alegría con una vida sana un corazón amable que todo te salga bien y ser agradable con todas las personas que te relaciones es honrar al señor con toda tu alma con todas tus fuerzas es tan sencillo ser feliz como lo dice el proverbio de esta noche basta con honrar al señor con todo lo que él nos ha dado reconociendo que todo lo que somos y tenemos viene de él como lo dice primera de crónicas 29 11 tuyos son señor la grandeza el poder la gloria el dominio y la majestad porque todo lo que hay en el cielo y la tierra es tuyo tuyo es también el reino pues tú señor eres superior a todos de ti viene la riqueza la honra la fuerza el poder está en tus manos y en tus manos está en dar ese poder a todos por eso repitamos con alegría con fe y con convicción honrar al señor trae gloria satisfacción alegría y una corona de gozo honrar al señor alegra el corazón trae gozo alegría y larga vida honrar al señor trae gloria satisfacción alegría y una corona de gozo honrar al señor honrar al señor alegra el corazón trae gozo alegría y larga vida honrar al señor trae gloria satisfacción alegría y una corona de gozo honrar al señor alegra el corazón trae gozo alegría y larga vida mi querido hermano hermano que van a hacer esta oración antes de dormir el proverbio de hoy nos habla de un secreto maravilloso para que podamos tener éxito en todo dice que las personas que no tienen en cuenta a dios en primer lugar y no le dan la importancia a la verdadera sabiduría como es la que viene de dios hay sabiduría humana y sabiduría divina es importante tener las dos porque si tenemos la sabiduría de dios nos hace dice el proverbio hoy personas prósperas que la sabiduría trae prosperidad felicidad alegra nuestro corazón es decir hermanos esto es lo que nosotros pretendemos conseguir no cierto con la sabiduría hermanos dice hoy el proverbio que llegan las riquezas nos da larga vida y que todo nos sale bien mi querido hermano hermana yo creo que uno de los anhelos grandes es que se cumpla esta palabra en nuestra vida es que las promesas de dios es para apropiarnos de ella no como dice el proverbio esta noche él es la fuente inagotable hermanos en esta tierra podemos tener muchas cosas y en un momento dado se agota pero la sabiduría divina nunca por eso hoy nos habla esta palabra tan hermosa dice de ti vienen las riquezas en sus manos está el dar grandeza poder a todos mi consejo mis queridos hermanos es que reconozcamos la grandeza de dios y entonces todo nos saldrá bien eso te garantizo con el todo sin el nada es que a veces nosotros luchamos tanto por conseguir riquezas poder el tener y descuidamos las cosas de dios pero dice ahí en san mateo 6 33 busquen primero el reino de dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura reflexionemos en los proverbios de esta noche yo te digo que serás una persona exitosa en todo tus emprendimientos ahora te invito para que hagamos la oración para esta noche mi querido hermano hermana te recomiendo hacer esta oración mínimo tres noches seguidas ahí en nuestro canal tenemos muchos proverbios que hemos subido para que no dejes pasar una noche sin escucharlos para que tengas un sueño reparador y así puedas amanecer con entusiasmo con optimismo y todo te salga bien te recomiendo que nos dispongamos en este momento hacer con mucha fe esta hermosa oración busque una posición cómoda y visualice querido hermano hermana el cielo abierto sobre ti vamos a tener una experiencia nueva en la oración así como la tuvieron muchos hombres de la Biblia tú eres una persona escogida por Dios él te ama mucho y en esta noche quiere que tú veas una manifestación grande desde el cielo desde el cielo ahora hermano hermana dispón tu mente tu corazón tu corazón para que la manifestación del cielo sea grande y di padre celestial quiero en esta noche quiero en esta noche verte en plenitud así como lo hiciste con ese quien mientras oraba señor la manifestación fue grande para este gran hombre mientras él oraba el Espíritu Santo descendió sobre ese quien y el cielo se abrió dice la palabra dice la palabra de Dios que pudo verlo verlo personalmente a Dios y que la mano de Dios lo tocó que experiencia tan hermosa señor yo quiero tener experiencias contigo y que mejor antes de dormir por eso te digo que en esta noche quiero que mi oración llegue hasta el cielo para que mientras duerma señor el cielo se abre tu mano poderosa se pose sobre mi para alcanzar mi paz y cubrirme bendito señor de tu amor oh padre bendito que mi oración sea en esta noche llena del poder de Dios como dice la palabra mientras Ezequiel oraba el cielo se abrió vio a Dios y sintió y sintió su mano sobre él señor que tu mano me toque me toque en esta noche tu desciendas aquí donde estoy padre bendito con todas las fuerzas celestiales y me tomes me transformes para para tener una vida nueva como tú quieres como la merezco señor solo solo quiero que me llenes de tu santo espíritu para que el cielo se abra de par en par y me abrace con toda clase de bendiciones amado Dios quiero tener tanto poder en mi oración para ver tu gloria tu la has manifestado en distintas personas hoy te pido padre bendito primeramente quiero pedirte perdón oh padre si por mis pecados limitaciones debilidades he cerrado las puertas de mi bendición esta noche quiero pedirte perdón y suplicarte que mientras duerma abra las puertas del cielo para que hayan cielos abiertos sobre mí y así la gloria de Dios cubra este lugar que mi cuarto oh padre celestial se replete de la gloria de Dios señor tú tú llenaste de la gloria de Dios a Esteban por eso señor yo quiero que conmigo hagas lo mismo oh señor esta es la noche donde tú desciendes y yo quiero sentir esa manifestación tuya igual que la de Esteban dice la palabra de Dios Esteban estaba lleno del Espíritu Santo miró al cielo y vio la gloria de Dios Hechos 7 54 Señor Padre bendito quiero unirme a la oración de Jesús allí en el Jordán para que descienda la plenitud del cielo y se abra y sobre mí que quede impregnado toda la luz divina Señor que descienda sobre mí torrentes de gracias y bendiciones veo contemplo en esta hora amado Señor tu grandeza y sé que hay cielos abiertos para mí dice la palabra mientras Jesús oraba el cielo se abrió Lucas 1 21 que hermoso oh Padre Celestial es dormir profundamente teniendo el cielo abierto para que caiga la plenitud del Espíritu Santo y poder sentir una granizada de bendiciones Padre bendito Padre bendito tú que en los peores momentos estás siempre pendiente de nosotros para ayudarnos para levantarnos tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos tú tú que llegas a levantar al caído y a ser personas nuevas hoy te pido Padre bendito que mientras duermas tú entres a mi habitación que cuando esté más profundo te pares junto a mí quiero sentir tu voz como lo hiciste como lo hiciste con Jacob allí aquella noche a través de este sueño te manifestaste hoy te pido Señor que en el sueño tú me reveles cosas grandes y ocultas que sólo tú conoces quiero cambiar mi vida amanecer oh Padre bendito siendo una persona nueva para pensar como tú piensas amar como tú amas sentir lo que tú sientes quiero hacer tu voluntad no la mía Señor así como Jacob aquella noche todo cambió también quiero que hagas conmigo lo mismo oh Padre bendito que se me abran caminos grandes de bendiciones y que todo me salga bien prospere en gran manera Señor tu palabra dice que Jacob salió huyendo llegó hasta cierto lugar y tomó como almohada una piedra y se acostó y tuvo un sueño vio una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles subían y bajaban vio que el Señor estaba junto a él y le decía yo soy el Señor tu Dios que esta noche pueda sentir esa voz que que me expresa tu ternura tu cariño tu compasión gracias Padre porque es la noche inesperada para mí donde todo va a ser transformado cambiado porque hay cielos abiertos para mi vida y para mi familia por eso te pido bendito Señor que me bendigas inclino mi cabeza para que impartas sobre mi familia y mi vida una bendición muy especial que la bendición de Dios todos Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que nos acompañe a ti vamos a escuchar esta música celestial y digamos en paz me acostaré y asimismo dormiré en paz me acostaré y asimismo dormiré y 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 Amén. Amén. Amén.